Luchamos adelante. Así es, Raúl, estamos justamente en nuestra visita, su primera visita al canal. ¿Cómo le va, Intendente? ¿Cómo anda usted? Muy bien, buenas noches. Bueno, la verdad que un placer. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, un placer. Bueno, vamos a arrancar primero con lo lindo que fue la fiesta de Causete que se desarrolló este fin de semana pasado, con muchísima gente que fueron durante, bueno, todos los días que se desarrolló. Un día en especial, principalmente cuando tocó la noche de cuarteto, pero todos los días, la verdad que mucha gente. Sí, la verdad que muy conformes con la metodología de la fiesta en esta oportunidad. Hemos logrado cambiar la fecha, por supuesto, hemos adelantado un mes la fiesta. Se desarrollaba en el mes de marzo, tomamos la decisión de trasladarla al mes de febrero justamente porque veíamos esta necesidad de contar con otro público, con la convocatoria que también fuera distinta en el marco de vacaciones. Marzo implicaba también que ya el causetero estaba pensando en el inicio de clases, con otra cabeza, con otras prioridades también. Así que, bueno, adelantamos la fiesta, eso nos ha dado un margen de público mucho mayor, así que, bueno, muy conformes con la convocatoria y una fiesta que ha sido destinada a la comunidad, ¿no? Hemos logrado trasladar la fiesta a algunas de las localidades que son también muy caras a los sentimientos de los cauceteros, que tienen que ver con la Villa Independencia, con el Cerro de Pie de Palo a través del Santuario de la Virgen de la Paz y también hemos vuelto a la clásica bendición de frutos y en la parroquia misma, ¿no?, con el golpe de reja y todo lo que implica esta bendición de frutos arrancando esta fiesta que se desarrolló ya en su magnitud el día viernes y el día sábado en el predio de la fiesta nacional de la Guayalbina. Bueno, la gente lo tomó muy bien porque no solamente son espectáculos culturales o artísticos, sino también sociales, la gente tiene muy arraigada la historia de la fiesta, bueno, y volver justamente, como decía, a la bendición de los frutos, lo sientes justamente como propio. Sí, le dimos una perspectiva turística a la fiesta, tenía que ver justamente con mostrar lo que los cauceteros somos, por eso se incorporaron estas otras fechas previas, ¿no?, buscando que los turistas que también pasaban por la provincia lograran conocer quiénes somos, de hecho nuestra reina no es reina ni embajadora, sino anfitriona, en esta búsqueda de ser estos buenos anfitriones que nos permitan turísticamente poder contener y acompañar a aquellos que deciden visitarnos. Bueno, y la gente tomó bien el adelanto, en ningún momento se sorprendió, bueno, viene la fiesta, ¿no? No, y cada día que pasa y veo el clima como está, digo que ha sido una decisión acertada, ¿no? La verdad que, no, nos fue muy bien, siempre con esta amenaza de lluvia propia de esta época, ¿no?, pero gracias a Dios han sido noches espléndidas, han podido disfrutar los cauceteros, es más, lugares como la Virgen de la Paz, que no están explotados turísticamente, pero que hemos abierto nuevamente el camino y hemos desarrollado algunas actividades y hemos charlado con quienes son los propietarios del terreno y nos ha permitido desarrollar este evento. Ya el fin de semana, el día domingo, ya había familias allí disfrutando del lugar, comiéndose un asado, un poco esto es lo que queremos generar, ¿no? Esta actividad cultural que es necesaria a la par de las posibilidades turísticas que se nos van abriendo en el marco de una realidad económica nuestra que tiene que ver con la producción y también tiene que ver con el comercio. Sí, y que también le sirve a la gente para distraerse en algún momento. Y también la parte recreativa y de distracción que la comunidad necesariamente también tiene que tener. Bueno, porque la situación en Causete es difícil. Primero, el tema del agua, un tema que ha sido complicado durante los últimos meses. Hoy hemos estado en una reunión con quienes son parte de la comisión y algunos otros vecinos también, contándoles un poco lo que desde el municipio también vamos generando en forma conjunta, conozco y me refiero en forma conjunta, también que tiene que ver con controles, tiene que ver con seguimientos que desde el municipio hemos decidido realizar. Y también el trabajo conjunto, como por ejemplo lo que se ha llevado adelante en el día de ayer y hoy, que es restablecer el servicio de agua potable en Maralles, que con las lloviznas también perdimos los caños en el camino y lograr restablecer el servicio a Maralles ha sido también una actividad conjunta entre el municipio y OSE. El municipio está colaborando, si bien el rol del municipio no es el prestador del servicio de agua potable, sabemos perfectamente que es OSE, pero sí creo que ha tomado en esta oportunidad el municipio un rol al lado de las necesidades de la gente. La mejora de la calidad de vida tiene que ver con el servicio de agua potable, por supuesto, y creo que ahí tiene que estar el municipio. Sería a lo mejor más fácil para quienes somos intendentes tomar una postura diciendo esta no es mi competencia y no vamos a encarar este problema. Pero creo que esas historias también han cambiado, tenemos un gobernador que es municipalista, que ha logrado involucrarse en las problemáticas también locales de todo tipo y de la misma manera también seguimos ese ejemplo nosotros buscando involucrarnos en estas problemáticas más allá de que no sean competencia nuestra, tratando de encontrar de forma conjunta soluciones y alternativas para mejorar los servicios. Bueno, y ante esta situación, con respecto al agua, se ha restablecido, en Marayo usted lo decía, ¿en qué sector todavía falta restablecer el servicio de agua potable? No, el servicio de agua potable está, por supuesto, en todo el departamento, en la zona centro, que ha sido lo más afectado últimamente, tiene que ver con la cantidad del caudal de agua y también tiene que ver con la presión, que son cuestiones que se han ido modificando o se ha llevado adelante un itinerario de trabajo que lo va cumpliendo también en el marco de un acuerdo con la comunidad y con el municipio. Y esto ha generado algunas mejoras también en cuanto al servicio mismo y se esperan más en torno al desarrollo de estos arreglos de manera inmediata. También tiene que ver con el crecimiento poblacional del departamento. Sí, sí, tiene que ver con que necesitamos también un nuevo sistema de distribución de agua potable, también se ha planteado, también lo conoce OCE y están en búsqueda también de... están concretando ya el desarrollo de un proyecto en torno a esto, pero también buscando el financiamiento para llevarlo adelante. Pero es muy necesario, o sea, debería ser lo más rápido posible. La zona nacional de Caucete, que en Caucete tenemos un 80% de zona centro, digamos, nucleado en el centro y los barrios, o propiamente dichos, del centro, pero también tenemos zonas alejadas, localidades que tienen que ver como pie de palo, como los médanos, como el rincón, que son comunidades que también tenemos que trabajarlas en cuanto a servicios y todo lo que tenga que ver con la mejor calidad de vida. Estas zonas tienen en este momento también agua potable, algunas las administra la misma unión vecinal, y vamos en ese camino, tratando de aunar esfuerzos para que todas las localidades puedan tener el servicio que merecen. Hoy está en la etapa de buscar un financiamiento, ¿se tiene justamente alguna fecha estimada en la cual se podría encontrar esta solución? No, se establecieron plazos para la confección del proyecto, que es la primera parte, seguramente una vez que esto se termine se puede comenzar a hablar más en concreto del financiamiento. Bien, bueno, porque también en algunos sentidos el agua escasea, pero también se sufre con respecto a las lluvias, con las crecidas, en diferentes lugares, en los accesos, por ejemplo, a la de Punta Correa. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado un municipio donde cualquier lluvia nos anega la zona centro, y tiene que ver con que han desaparecido nuestras cunetas y nuestras acequias en la zona centro, hemos comenzado con un plan de trabajo en toda la zona centro de limpieza de cunetas y de acequias que nos permita, por supuesto, drenar todos los líquidos que podamos tener justamente la circulación de todo ese agua que se acumula como parte de la lluvia. Hemos comenzado a trabajar en esto y a concientizar también al caucetero la necesidad de las acequias y de las cunetas, también porque, bueno, lamentablemente por ahí nadie entiende el valor de esto, que no solamente tiene que ver con el regadío de los árboles, sino con esta otra posibilidad de evitar el anegamiento. Esto es una realidad, ¿sí? Distinto es lo que en algunas comunidades también, que son parte de estas zonas alejadas que te mencionaba, tienen viviendas precarias, y obviamente que las viviendas precarias también sufren las consecuencias de las lloviznas, frente a lo cual desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, en forma conjunta con el Ministerio de la Provincia, hemos logrado también asistir a estas familias, como ha sido el caso de Bermejo, hace muy poco, y también el de Vallecito, hace un par de días. Bueno, dijo una palabra clave, Romina. Hemos encontrado un departamento que en servicios tiene que ver con la limpieza, pero hay muchos servicios que estaban faltando en el departamento en la gestión anterior, que se vieron muy perjudicados para el caucetero. Sí, están servicios básicos, que son funciones fundamentales de un municipio que tiene que ver con el servicio de alumbrado, de barrido y de limpieza. Realmente lo hemos encontrado muy deteriorado. Es más, el alumbrado funcionando en un 30%, nada más en el departamento, en la zona centro, ni hablar de las zonas rurales donde prácticamente no existe. Te pongo el ejemplo de Maralles, que lo hemos recorrido en el día de ayer, donde ni siquiera la luminaria en sí se encuentra. Así es que tenemos mucho trabajo, un arduo trabajo para poder restablecer servicios y que sean eficientes también, porque tenemos claro que hay que brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Esto implica también servicios sostenidos en el tiempo, que podamos lograr concretar servicios de calidad que nos permitan que los ciudadanos que vayan bajando cada vez más el número de reclamos. También hemos implementado un nuevo sistema que nos va a dar la posibilidad dentro de muy poquito tiempo de incorporar un sistema de reclamos que nos permite ese contacto permanente con el ciudadano y poder conocer cuál es la realidad de cada uno de esos servicios y poder llegar también de manera más rápida. ¿Y cómo sería este servicio? ¿Mediante telefónica? Va a tener una parte telefónica, obviamente cara a cara con quien va a estar al frente, redes sociales, con una aplicación que les permita desde el teléfono poder ubicar geográficamente el reclamo. Estamos trabajando en esto. Esperamos pronto ya tenerlo habilitado y al servicio de la comunidad. Bueno, son servicios básicos, limpieza, iluminación, que hacen a lo básico obviamente de un municipio. Si esos servicios no se prestaban, ¿cuáles sí se prestaban en la gestión anterior? No sabría decirte en este momento. El otro día uno de tus colegas me preguntó qué fue lo peor que encontró en el municipio y la verdad que no te sabría decir qué fue lo peor porque todo fue muy malo. Realmente nosotros hemos recibido un municipio desfinanciado, desbastado prácticamente y desordenado administrativamente también. La verdad que encontrar situaciones tan ilógicas como por ejemplo de ver 10 meses de telefonía y no contar con un teléfono dentro del municipio que no permita la posibilidad del ciudadano de comunicarse con sus autoridades. Realmente esto ya es un descuido más que falta de dinero, que falta de recursos. Y así te podría mencionar otras cosas que en el día a día uno se da cuenta de la falta de interés sobre estas cosas. De ahí en más lo que tiene que ver con deudas. Hemos recibido un municipio que no había abonado los sueldos de sus propios funcionarios del mes de noviembre. Lo que tuvimos que hacer frente con ayuda de la provincia para poder salir a flote, el pago de sueldos del mes de noviembre, de diciembre, como también a Guinaldo, en el mes mismo de diciembre. Así que bueno, el agradecimiento también al gobierno de la provincia que nos ha permitido lograr responder a esas obligaciones salariales que son parte del funcionamiento normal de cualquier municipio. De la misma manera también lo que tiene que ver con deudas en expedientes, digo, a proveedores asumidas por la gestión con firma de la tesorera, 6 millones, pero de ahí te puedo nombrar, mencionar muchos más que no han llegado a la última instancia, collo borado por tesorería, pero que también son deudas en definitiva. Así que bueno, la verdad que hemos encontrado un municipio con muchas imposibilidades de trabajo, pero hemos logrado nosotros encontrar alternativas frente a esa situación y vamos trabajando en este paso a paso, generándole también al caucetero otro aire y comenzando a caminar juntos. Yo siempre dije que lo peor que le pasó al caucetero es haber roto su relación con el municipio, el gobierno con la comunidad. Estamos restableciendo esa relación que nos permite un trabajo conjunto y nos permite ir encontrando el camino también con la comunidad para ir avanzando. Y en este análisis de las cuentas y de deudas, justamente, ¿se tiene el número aproximado de cuánto es lo que debe el municipio? La deuda reconocida en proveedores son 6 millones y de ahí debe ser, calculo que un poco más del doble en lo que tiene que ver con lo no reconocido. Pero de todos modos comenzamos la semana que viene con una auditoría, una auditoría externa que se va a dedicar justamente a, por supuesto, a auditar la gestión anterior para que de esta manera podamos nosotros también avanzar con certeza en algún momento. ¿Y eso se va a llevar, en todo caso, al tribunal de cuentas si es necesario? Si es necesario, se van a tomar las medidas, por supuesto, correspondientes frente a cualquier irregularidad que encontremos. Y se llegan a dar justamente estas irregularidades medidas contra el ex intendente, medidas judiciales. Y siempre hay un responsable de esto, ¿no? Yo creo que el responsable máximo tiene que ver con quien está al frente de la comuna, pero también hay responsables hacia abajo que toman decisiones. Sí, exactamente. Bueno, otro de los temas también es el tema de los contratados en el municipio. ¿Cuál es la situación hoy de Cauce en cuanto a los contratados y la gran cantidad? Sí, recibimos un municipio que tenía 700 PIL, es un programa de inserción laboral departamental, más de 100 contratados y el número de planta permanente que aproximadamente llega a los 400. Teníamos una masa, claro, laboral enorme, pero bueno, hemos logrado mucha gente que no trabajaba, la primer consigna fue una vez que asumimos, hablado también con los gremios y con los mismos empleados que aquel que no trabajaba no continuaba. De esta manera hemos encarado este ordenamiento también administrativo que era necesario. Por eso te decía, hay cuestiones administrativas que también estaban en el aire y frente a lo cual había muchísimo desorden y teníamos que comenzar a ordenar. Estamos en ese proceso también, estableciendo un procedimiento administrativo determinado que nos permita el orden sistemáticamente hablando también para poder llevar adelante el sistema que hemos implementado. Este orden en principio tiene que ver con una reducción obviamente de ese personal que quizás no trabajaba, pero no necesariamente, pero sí hay una gran reducción en cuanto a la cantidad de trabajadores. Muchos, podría decirte que la mitad no trabajaba, hemos logrado detectar esos casos y por supuesto que se les ha dado de baja frente a esa situación. Con la conformidad de absolutamente todos aquellos que hacen su esfuerzo y trabajan y tienen sus recompensas. Entonces hoy tiene el 50% menos por lo menos de trabajadores. Sí, más o menos. No te podría precisar el número, pero sí más o menos. Eso es algo que cuando se lo encontraron, uno me imagino, como entendés, no lo podía creer. O sea, ver esta situación de un municipio que esté tan deteriorado. Sí, realmente cuando uno imagina hacerse cargo de una gestión, piensa en estas cosas. Digo, yo he sido concejal y en la gestión anterior he podido visualizar algunas de estas irregularidades, pero uno nunca se imagina cuánto más. Sabía que cuando usted iba a ser candidata iba a tener que trabajar, pero no sabía que era demasiado. Mucho el desorden interno también, mucho el desorden interno, que eso implica desorden hacia afuera. Así es que, bueno, estamos en este proceso avanzando paso a paso, a paso firme, tomando decisiones que sabemos perfectamente que involucran consecuencias e impactos en la comunidad y de esta manera vamos generando soluciones y vamos ordenando también esta relación entre comunidad y municipio. Otro de los temas que se han dado, bueno, con reuniones justamente con el gobernador Sergio Uñac y los demás intendentes, tiene que ver con lo que va a ser esta ayuda del gobierno provincial para este plus salarial que se le van a dar a los trabajadores. Claro, este apuenta por futuros aumentos, para cuando se definan las paritarias. Sí, nosotros, todos los municipios, por supuesto, con la ayuda del gobierno de la provincia, pero que en realidad es un adelanto de coparticipaciones, a lo que el municipio va a tener que hacer frente luego. Digo, no es que el gobierno de la provincia nos aporta y no lo tenemos que devolver, es un esfuerzo por parte del gobierno provincial de mano de nuestro gobernador, que como te repetía anteriormente, conoce de municipios, sabe cuál es la circunstancia que los intendentes vivimos en el día a día, y también un esfuerzo por parte del municipio que luego va a tener que hacer la devolución correspondiente a ese dinero, se le va a otorgar la misma suma que se ha definido a nivel nacional, que se ha definido a nivel provincial, y cada uno de los municipios, los 4.000 pesos, y luego 3.000 pesos, y luego 1.000 adicionales, que serían los 4.000. Exactamente. Las fechas serían... Febrero, marzo. Sí, febrero y marzo. De la misma manera que se ha implementado a nivel nacional, provincial y también municipal. Sería solamente para los empleados que están en planta permanente. Empleados en planta permanente que tengan un sueldo menor a 60.000 pesos. Bien. En nuestro caso, digo, dadas las categorías que tenemos nosotros dentro de nuestro municipio, entrarían todos. Los sueldos son bajos en comparación a lo mejor del resto de los sueldos, tanto provinciales como nacionales. La mayoría de los sueldos de los municipales entra dentro de este rasgo. No habría excluidos en este rango. No, no, no. Y bueno, luego se vendrían las paritarias, que seguramente se van a dar... Y esperando seguramente las paritarias, se han abierto algunas negociaciones a nivel nacional, esto va a implicar también a posterior negociaciones a nivel provincial, y nosotros iremos también de la mano de esto. Bien. Recién hablábamos justamente de los servicios básicos que el municipio no otorgaba y que se están empezando a otorgar, a analizar, pero en cuanto a obras, ¿cuál es la obra más necesaria que tiene hoy el municipio, el caucetero? Tiene que ver no solamente con lo nuestro, sino también con cuestiones a nivel provincial. Hemos encarado varios frentes, el secretario de obra siempre me dice que lo hago trabajar mucho, porque realmente necesitamos tantas cosas los cauceteros. Mira, la doble vía que la decíamos hace mucho tiempo y que es sumamente necesaria para los cauceteros, el tráfico constante es peligroso también. Implica también un crecimiento en infraestructura, implica darle este perfil que nosotros queremos darle también a Cauceta, lo estamos charlando con el Ministro de Infraestructura, buscando también ahora que ha asumido el nuevo director de Vialidad Nacional, tendremos también una charla pendiente sobre esto. Está el apoyo del gobierno de la provincia también para que lo podamos lograr de manera, no voy a decir inmediata, pero por lo menos que comencemos a corto y mediano plazo a hablar del tema. Tenemos sí o sí la necesidad imperiosa los cauceteros de poder contar con espacios que son necesarios para nuestros jóvenes y nuestros niños. Ya estamos proyectando, ya está listo el proyecto en realidad del polideportivo, de un balneario que también lo tenemos que tener, hemos desarrollado nuestras colonias en el marco de un camping que no tiene una pileta, hemos tenido que salir a alquilar algunos espacios físicos. Esto te lo comento en torno a este espacio de la ex bodega del parque, que los cauceteros nos están escuchando, conocen bien, que ha sido un terreno prácticamente abandonado en la gestión anterior y hemos logrado desmalesar un terreno que tiene aproximadamente 10 hectáreas con la ayuda del Ministerio de Infraestructura, a través de maquinarias que hemos logrado en forma conjunta llevar adelante esta tarea. Necesitamos, por supuesto, también una diagonal que luzca bonita, estamos trabajando en el proyecto ya de la remodelación de nuestra diagonal. Dios mediante, esperamos que primero aparezca la obra de cloacas, termine la obra de cloacas para después comenzar con esta obra. Y lo más importante de todo esto, y que ya lo estamos avanzando, y que es la obra que más han pedido los cauceteros a lo largo de toda la historia del departamento, las viviendas. Nosotros ya estamos trabajando en un proyecto de manos del IPB, del Instituto Provincial de la Vivienda, de un proyecto que está ubicado en el terreno de Alem y Patricia San Juanina, de más de 400 viviendas para los cauceteros, con todo lo que esto implica, el espacio para seguridad, el espacio para salud pública, para educación, más de 400 viviendas que no solamente van a generar un techo digno para estas familias, sino también mucha mano de obra en caucetes. Y de la mano de esto también, por supuesto, y que ya es competencia de OCE, lo que tiene que ver con el desarrollo normal y como corresponde de la obra de cloacas que tanto necesitamos. Estamos en un colapso del sistema cloacal en el caucete desde hace bastante tiempo ya. Estamos esperando que el servicio se preste de mejor manera. Estoy diciendo que esto necesariamente tiene que ver con esta obra de cloacas que tiene que avanzar rápidamente. ¿En qué momento sería eso? ¿Tienen fecha todavía? Lo de la obra de cloacas. Ya está trabajando la empresa, esperamos que avance de mejor manera. Hemos tenido algunos percances con la empresa en sí, pero esperamos que avance. El proyecto ya está financiado por el gobierno de la provincia. De hecho, ha asumido el gobierno de la provincia la financiación completa de esto que antes aportaba un porcentaje en OSA. Ahora lo ha asumido completamente el gobierno de la provincia. Así que esperamos que esto vaya un poco más rápido y podamos encontrar una solución ya definitiva. Bien. Vos lo llaminas lo que decías de este proyecto de 400 viviendas que ya se ha empezado a hablar con el IPB. ¿Cuándo estaría quizás un poco más, que tome un poco más de forma este proyecto para el trabajo? ¿Va a ser con cooperativas? ¿Cómo sería? Lo ha manejado el IPB a través de algunas empresas. Se han acortado los plazos administrativos, pero seguramente vamos a estar dando mayores detalles en el transcurso de la próxima semana, donde sea a quien corresponde, que es el gobernador de la provincia, anunciar también esta obra. Pero es algo que aliviaría. Sí, por supuesto, nosotros tenemos un déficit habitacional de aproximadamente 5.000 viviendas, no solamente para las personas que viven lamentablemente en viviendas precarias, en villas o en asentamientos, sino también aquellos que alquilan, que se encuentran viviendo en la casa de sus padres o que le prestan un espacio. Todo ese conjunto conforma este déficit habitacional que tenemos. Esperamos también que se desarrolle, que podamos avanzar económicamente a nivel nacional y esto nos permita también trabajar con el gobierno nacional y provincial para poder dar respuesta a esta necesidad habitacional que tenemos. Bien. Hablando de la nación, dice Basso, Fernández ayer creo que presentó ese proyecto en la Cámara de Diputados que tiene que ver con capitales 24, creo que son capitales en diferentes provincias. Causete es la elegida, se había anunciado ya en aquel momento en Mendoza, si mal no recuerdo, bueno, finalmente está Causete en este proyecto donde va a recibir justamente al ministro, va a recibir y se va a debatir también temas interesantes. Y se va a poder ver también la realidad del departamento, ¿no? Si bien nos queda mucho en el departamento por hacer y mucho por crecer, la idea es esa, ¿no? Que podamos manifestar esta realidad y que podamos encontrar a través de esta alternativa que tenemos de ser, la capital alternativa, de esta posibilidad de ser la capital alternativa que podamos ir encontrando soluciones también a los problemas de los cauceteros, poniendo sobre la mesa y para que también esto va a tener que ver con esta muñeca de gestión que nosotros podamos tener el gobierno local, digo, lo que tiene que ver con mi persona específicamente, que podamos, además de mostrar nuestra realidad, encontrar también algunos, el financiamiento de algunos proyectos que por supuesto ya los tenemos trabajado con el área de obras públicas y que tenemos que seguir avanzando. Bueno, primero es un orgullo, obviamente, para el departamento. Sí, sí, por supuesto, más que agradecido. Yo digo siempre, la verdad que es un milagro, porque las gestiones nacionales comiencen a mirar hacia afuera, ¿no? Y que realmente se comience a concretar esto del federalismo y que no son solamente versiones dichas en campaña y que luego no se concretan, realmente para nosotros es un orgullo y tenemos que aprovecharlos como cauceteros también, aprovechar esta circunstancia y poder también, no solamente pedir, que era un poco lo que yo te decía recién, sino también mostrarnos en nuestra grandeza como cauceteros, más allá de las dificultades que tenemos, con todas las posibilidades de crecimiento que podemos tener. Pero también es un desafío. También es un desafío, sí, sí. También es un desafío, pero un desafío bonito. Yo siempre digo eso, ¿no? Un desafío bonito en la medida en que uno sabe que está con los mejores aliados, ¿no? Frente a esto. Bien, bueno. Cuando se dijo en aquel momento de Fernández elegía Caucete, ¿por qué lo hacía? O sea, tener que elegir entre tantos departamentos, específicamente Caucete. Y tuvo que ver con la decisión de nuestro gobernador también, ¿no? A quien le agradecemos profundamente a nuestro gobernador Sergio Uñac por haber tomado esta decisión, ¿no? Y tiene que ver con todas estas necesidades que los cauceteros también tienen, pero sin lugar a dudas incluye esta posibilidad de que los cauceteros puedan salir adelante. Y también siempre he dicho que la mayor riqueza que tiene Caucete es su gente, en este afán siempre del día a día de salir adelante y de poder mejorar. Yo creo que esta es la gran oportunidad para hacerlo. Nuestro gobernador seguramente tuvo en cuenta esto a la hora de elegirnos. Así que, bueno, esperamos ser y estar a la altura de ser la capital alternativa de la provincia porque seguramente también se van a trabajar y se van a tratar cuestiones que tienen que ver con la provincia en su totalidad y no solamente de Caucete. Imagino que ansiosa ya esperar justamente que llegue las autoridades nacionales. Todavía se está tratando en el Congreso. Sí, todavía está en tratamiento. Vamos a ver qué es lo que sucede a partir de allí. Y seguramente, bueno, estaremos en contacto y contándoles a ustedes, a los medios de comunicación, cómo avanzaríamos en torno a esto. Bueno, bueno, Romina, agradecemos justamente por su visita. La primera vez que viene al canal seguramente la vamos a estar recibiendo nuevamente. Muy lindo, muy lindo el lugar. Así que, bueno, y agradecido el cariño con el que siempre nos tratan. Así que muchas gracias. En nombre de los cauceteros también. Bueno, bueno, la vamos a invitar nuevamente porque todavía queda muchísimo para hablar en Caucete, mucho para trabajar. Usted lo decía, es decir, todo el balance de lo que fue y lo que se tiene que llegar a realizar en estos cuatro años de gestión. Que llevas recién un poquito más de un mes. Llevamos dos meses. Dos meses, hace poquitos días hemos cumplido dos meses. Pero con mucho apoyo de la comunidad, con muchas ganas de trabajar y a paso firme. Hemos logrado en menos de dos meses lograr restablecer servicios que habíamos perdido. Yo creo que eso es válido. Y también generar algunas mejoras en algunas pequeñas obritas que hemos realizado. Que eso también le muestra al caucetero que el ánimo está, por supuesto, en poder mejorar cada día. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa.